Ella está loquita porque me la lleve, ya ni disimula las ganas que tiene Solo prende weed, dice que no bebe, y yo lo quito porque se me pegue La nena quiere roce, que la toque, que el negro la depose Toda la noche me pide que se fusile, destroce Yo no soy tego pero hago que goce La nena quiere roce, 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 roce La nena quiere roce, roce, roce Yo no soy tego pero hago que goce La nena quiere un rose y sex, sin tomarse ni una de tequila Como roca se me tira encima Pide que, que se lo haga mientras que fumiga Siempre lleva roja la pupila Siempre está lista para ir a la misión, ni ti No le importa si en la cama somos más de tres Cinco, doce, tu cigüe no tiene límite Aún a cero estrés Siempre so high, high, test me, di, tu, mi, tu, nai, nai Chila y mi dos me con fly, fly Sin disimulo me hace seña para hacerlo twice Siempre so high, high, test me, di, tu, mi, tu, nai, nai Chila y mi dos me con fly, fly Sin disimulo me hace seña para hacerlo twice La nena quiere rose, que la toque Nadie la reprime, nadie la reprime Sola, si ve, rola, dime, todo, fine Me llama que la mime, ella quiere que la vine Y le apine, en su cara me vine Ella está loquita porque me la lleve Ya ni disimula las ganas que tiene Solo prende weed, dice que no bebe Y yo lo quito porque se me pegue La nena quiere rose, que la toque El negro la repose, to'a la noche Me pide que se fusile, destroce Yo no soy tego, pero hago que goce La nena quiere rose, 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 rose La nena quiere rose, rose, rose Yo no soy tego, pero hago que goce Rose, 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 rose La nena quiere rose, rose, rose Yo no soy tego, pero hago que goce Reg söyles, ¿sóper? No soy tego, no soy tego tutaj Mi me duele, yo solo tego Esos botones que tienen gaume Duo toneles que se Tense